Estamos con Carlos Carranza, diputado nacional, un hombre muy próximo a Carlos Reutemann, una de las espas de Carlos Alberto Reutemann, la política nacional de la provincia de Santa Fe. Te hago la primera pregunta, Carlos. ¿Hay una pitoniza, un oráculo de Delfos que tenga... No, en Delfos o en otro lugar, en otra localidad del mundo. Porque Delfos era el más famoso, el oráculo. Pero digo, hay algo que lo asesora Reutemann, porque se fue justo del peronismo federal, de la conducción. No, 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 Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme. Creo que hay una percepción de lo que está pensando la gente, fundamentalmente después de un hecho trágico, que fue la muerte del expresidente Néstor Kirchner, y que no creo que haya necesidad de acudir a tanta, digamos, literatura o mitología griega, porque en realidad es lo que está pensando mucha gente. Creo que nos habíamos acostumbrado, quizás quienes estamos dentro del peronismo opositor, a una dialéctica de amigo a enemigo. Entonces, en definitiva, creo que ahora las cosas se están cambiando para bien. Creo que lo que estamos proponiendo también es un diálogo, un diálogo que no lo vemos todavía, pero creo que hay elementos suficientes como para considerar que en un año importante para la Argentina, como va a ser el año que viene, un año que se deciden cosas, donde el clima normalmente electoral suele... Bueno, hay muchas tensiones. Creo que lo que advierte Carlos Reutemann no es más ni menos que lo que creo que quiere gran parte de la sociedad argentina. Un clima de paz, de tranquilidad, y desde ese punto de vista, él es un hombre con un perfil muy... Bueno, no solo austero, sino también con una gran percepción. Reutemann es una persona que escucha mucho, habla poco, eso es cierto, no lo digo yo. Es lacónico, o sea que estamos con Grecia, es un hombre de laconia. Lo dice laconia, pero lo dice todo el mundo. Yo lo que quiero decir también es que escucha mucho. Es un hombre que aprende de lo que dice la gente, es un hombre de campo, es un hombre muy receptivo, perceptivo, de manera que yo creo que no hay más que acudir, incluso por ahí lo dicen las encuestas también, no es necesario también tener buena imaginación. Creo que necesitamos un clima distinto y él es uno de los hombres que dentro del peronismo está planteando otra lógica de discusión. Yo estuve revisando y no encontré alguna palabra agraviante del fallecido Néstor Kirchner, agraviante hacia Carlos Reutemann, no recuerdo, a lo mejor vos me corregirás, o una palabra agraviante a la persona de Kirchner por parte de Reutemann. ¿Me falla la memoria? No, no, en absoluto, es así. Lo ha agraviado mucho más Dualde a Reutemann que Kirchner. No, no, en realidad... Ha sido mucho más agresivo. Tenían muy buena relación... Personal. Personal. Kirchner y Reutemann, sí. Y tiene muy buena relación con Cristina. Reutemann es un hombre que ha compartido, bueno, no solo largas sesiones en el Senado, sino gran parte de los dos periodos que fue senadora Cristina. Hay un respeto allí. Es mutuo y además, él ha ido a la Casa Rosada solo el día del velatorio y bueno, sin duda lo dejó de algún modo muy perplejo por la sorpresa, nada más. Pero creo que también habla de que es un hombre muy respetuoso de la senadora y hoy presidenta de los argentinos y a mí me consta que es mutuo el respeto de Cristina hacia Reutemann. Por eso te digo, más allá de todo, los análisis políticos, a ver, está la 125 que fue un punto bisagra, pero Dualde ha sido más agraviante hacia Reutemann que el propio kirchnerismo en la persona. Bueno, sí, no, no, tampoco... A ver, hoy dice la costumbre abandonada. Bueno, pero hoy lo acaba de aclarar. A ver, le dijo forro de ensayo. Sí, lo acaba de aclarar esta mañana en un programa de radio que no fue tan así. Bueno, obviamente Reutemann tiene muchos amigos y de los otros, o sea que no todos hablan bien de él. De hecho, hay dirigentes que, bueno, han tenido palabras, como usted bien dice, no solo de extrapartidarios, o sea, de otros partidos, sino también del peronismo. Pero, bueno, no, no, en el término de un tiempo de esta parte, bueno, creo que Dualde, si bien era una persona respetuosa, que lo ha respetado siempre, sí, ha tenido algunas palabras hacia Reutemann que hubiera preferido no haberlas dicho, ¿no? Pero bueno, eso... Tampoco yo escuché a alguien que el gobierno tiene que tirar la toalla dentro de seis meses, ese tipo de cosas, me parece que... No, no es la característica de Reutemann, creo que es un hombre muy respetuoso y por ahí no lo va a encontrar agraviando a nadie, seguro. ¿Cómo viste lo de la diputada Camaño? ¿Cómo lo viviste vos? Como legislador, como hombre de la Cámara. Sí, te escuché. Sí. Conozco bastante... Lo conocían a los dos, a Camaño y a Cunc. Y lo conozco desde hace muchos años, o sea... ¿Por eso? Yo no te quiero hablar... No, no, perdón, es tu visión más allá de la... Yo te condiciono a lo mejor que en el editorio. No, al contrario, creo que viene bien este tipo de opiniones así, porque la gente tiene que tomar una verdadera impresión de lo que ocurrió. Son dos personas de un carácter fuerte. Sin duda. Muy fuerte. Creo que tanto Carlos Kunkel como Graciela no son personas de dejarse llevar en los debates y evidentemente tienen un altísimo perfil, tanto en el recinto como en las comisiones. Carlos Kunkel en un par de oportunidades arremetió contra su persona, no como legisladora ni como presidente de la comisión, por su vida privada, diría, familiar, y casi por su condición de esposa de un dirigente gremial. Pero convengamos con matrimonio político. Convengamos que no por cuestiones parlamentarias. Ah, perfecto. Está claro, bueno. Ahí está. Es decir, en esta oportunidad que yo estaba presente, insiste con esta... Porque, a ver, no es agraviante, pero ¿qué le dice? Bueno, va a hablar la señora de Luis Barrio Nuevo. Y es la señora de Luis Barrio Nuevo, nadie puede ignorarlo. Es más, ella dice, sí, señor, yo soy la señora de Luis Barrio Nuevo. Y ese tipo de cosas, al cabo de varias sesiones y de varias reuniones, evidentemente en algún momento, bueno, creo que ahora la última vez ya incurrieron en otro tipo de discusiones un poco más subidas de tono, respecto siempre de la vida del esposo, no de la cuestión de... Estábamos discutiendo si se había logrado identificar a alguna persona que sobornara a otro en una sesión del presupuesto nacional. Estábamos discutiendo, digamos, cuestiones de privilegio, tema... Sí, sí, sí. Pero por ese tema, pero una altura en el debate... Ahora, cuando se incorporan cosas extra parlamentarias, yo no la quiero justificar a Graciela, que la verdad que es una excelente legisladora, tanto como Carlos, pero evidentemente las cosas llegaron a un punto... La relación personal está muy deteriorada. Creo que evidentemente el Parlamento argentino tiene que tomar otro nivel, otra altura el debate. Ahora, reitero lo que dije antes, el diálogo es necesario. La negociación política es la base de la democracia, de la política, y sobre todo en el Parlamento. Quienes no estamos en el oficialismo, podemos decirlo con toda claridad, no hemos logrado sentarnos nunca a decir, bueno, che, Santa Fe necesita esto, por qué no vemos aquello, no les parece esto, el presupuesto, o cualquier otra ley. No hemos logrado. Hay una sistemática política de unilateralismo en la decisión política, y evidentemente creo que después del 28 de junio, donde cambian las mayorías, no cambian mucho, cambian. El 28 de junio de 2009 para la televisión, fue cuando ganó la oposición. Fue cuando ganó la oposición. En la Cámara de Diputados se ve un poco más, son 10 o 15 diputados más, de todo el arco opositor, juntos estamos hablando. La Cámara de Sedores está muy pareja. Pero evidentemente si no hay diálogo, y no quiero justificar a nadie, las cosas se canalizan a través de los medios, o de algún insulto que a veces termina como termina. Así que... A mí lo que me preocupa es, ¿cómo le explico yo a mi hijo? Che, anda a la escuela. Está bien. Anda a la escuela, por donde viene mi hijo, a esta señora, yo te digo como televidente. Está claro, está claro. Yo he ido a la cancha, juego al fútbol, se me ha salido la cadena, me he agarrado a bollo jugando al fútbol. Estamos en un caso... Pero acá esto es el Parlamento. No, no es el Parlamento. El Parlamento. Bueno, el Parlamento, el parlare, es también debatir. Y debatir con niveles, digamos, de si, bueno, en estas cosas el Ejecutivo puede ceder o no, o nosotros podemos ceder o no. No somos el dueño de la verdad, ni el 100%, pero de lo poco que tenemos, el 20% de nuestra verdad está arriba de la mesa. Pero, Carlos, yo los veo a ustedes. Veo al peronismo, disidente, opositor, santafesino. No, lo veo en una tercera posición. Sí, sí, eso es cierto. No lo veo, o sea, no van a... No, es así, es así. No lo veo acercándose al oficialismo, pero tampoco la agulcada de la oposición. Absolutamente. No sé de qué se trata, pero me opongo. Eso me parece que el espíritu... No, 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 pero que además hay gobernadores, o ex gobernadores como Jorge Obey, ex ministro, Daniel Germano, digamos, Celia Arena, Walter Agosto, Juan Carlos Forconi, hombres que hemos estado en la función pública, en la política. Yo no creo que sea blanco-negro, la política no es tan maniquea. Yo creo que... Ah, está Carrió, yo digo, Carrió. No, no, no. Carrió en una punta, el cuadrilátero. Absolutamente no. El oficialismo que defiende su gestión, y están a ver, el propio Alfonsín, al propio Alfonsín se lo ve en la misma línea, similar a la de Rete. Bueno, empecemos a charlar. Empecemos a charlar, empecemos a charlar. Yo creo que el país necesita... La economía va bien, ¿estamos? ¿Coincidimos? Exacto. Perfecto. Hay indicadores internacionales, la inflación es un tema que los argentinos estamos acostumbrados, la podemos controlar, hay que tener una política antiinflacionaria, y con los gremios que evidentemente están ayudando. Yo creo que hay que darle un toque de mayor calidad institucional, y obviamente esto no quiere decir de que los legisladores seamos mejores que Camaño, mejores que Carrió, o mejores que Kunkel. Yo creo que en el nivel de institucionalidad en el cual uno pretende que se respete a la Corte, a las provincias, porque estamos en Peronio Federal, y un poco ese es el reclamo, es decir, bueno, es necesario que tengamos que, en un artículo del presupuesto abajo, dicen, bueno, todas estas partidas que uno asigna, salud, educación, seguridad, después yo las puedo modificar como quiera. Bueno, vamos a hacer una cosa, déjenle también a las provincias... Hay un margen. Un margen. Y esto es algo importante para el federalismo. Hay países en los cuales la decisión de los gobernadores y de los gobiernos de cada provincia son fundamentales. Eso hace, me parece, a una nueva relación entre las provincias y el poder central. Y además, yo creo que con el paso del tiempo también podemos aportar. Hoy estamos en la oposición, pero estamos en el peronismo. Bien, por eso te digo, nos queda un minuto y te quería hacer una pregunta en ese sentido. Estamos en el peronismo. Hoy una reunión del PJ. Sí. Y... ¿Va ir unificado el peronismo santafesino a la elección del gobernador del año 2011? De nuestra parte, de nuestro sector... Raúl Teman quiere que vaya unificado. Raúl Teman quiere que nosotros, y obviamente hoy creo que el partido ha avanzado en algunos de estos aspectos, que estas diferencias que podramos llegar a tener se diriman en una primaria, como es el sistema electoral, del cual unificado no quiere decir que vayamos en la misma lista. No, 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 por supuesto. Terminaremos en una lista, como fue el año pasado, en las elecciones provinciales y municipales. Ahora bien, ¿qué quiero decir? Nuestro sector avala la teoría de ir por adentro del PJ en una primaria a dirimir cuestiones que tengamos que discutir entre los santafesinos, quién es el mejor candidato o cuál es la mejor propuesta para llevar adelante, en una provincia que evidentemente a tres años y medio ya, casi o tres años, está pidiendo que de alguna forma alguien venga a gobernar, porque lo que vemos nosotros es una parálisis desde el 10 de diciembre del año 2007, 2008, en que no vemos que se muevan los indicadores fundamentales. Entonces, creo que, igual que en la ciudad de Rosario, todos los indicadores están viendo la posibilidad de un cambio. De manera que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para que el peronismo pueda recuperar la provincia y la municipalidad de Rosario. Yo te agradezco que hayas venido al programa. Bueno, es la primera charla, estás invitado cuando quieras, tocamos timbre o te llamo yo y te venís. Al teléfono, muchas gracias. Muy amable. Terminó este primer bloque. Ahora vamos a estar en el próximo con el jefe de bancada del peronismo kirchnerista en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que nos va a dar su visión sobre el presupuesto 2011 en el territorio santafesino. Gracias.